El día de hoy te traigo diferentes outfits con shorts de cuero o piel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nueli, bienvenida una vez más al canal. Aquí te comparto videos de lifestyle, belleza y moda así como este, así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. El video de hoy es en colaboración con Simbono, una marca de bolsas de piel vegana, pero les voy a contar más de esto en unos minutos. El video de hoy es más que nada para inspirarlas a formar diferentes combinaciones con las prendas que ya tenemos. Una prenda básica que yo considero es tener una prenda de piel para esta temporada de otoño-invierno. Entonces, les traje combinaciones que podemos hacer con shorts y si no tienen un short de cuero o piel, estas combinaciones también les van a servir si tienen la falda o unos leggings de este mismo material. Y entonces vamos a pasar al outfit número uno. Este es el short que voy a estar usando en este video. Es de cintura alta con botón y tiene bolsillos y también tiene pinzas en la parte de enfrente y se dobla por la parte de la pierna. Para el primer outfit lo que hice fue combinarlo con un suéter de color beige con detalles en las mangas y en la parte de enfrente. Tiene unos torcidos en el tejido y también es de manga bombachita. Me fajé el suéter para que quede marcada la cintura y también usé unas medias translúcidas de color negro. Bueno, en realidad estas medias tienen un truquito. Ya se las he enseñado en otros videos. Y también usé unos botines de color negro con un tacón bajo ya que yo prefiero usar siempre tacones bajos porque me parece mucho más práctico ya que tengo tres niñas y todo el día estoy para arriba y para abajo y me gusta estar súper cómoda. También voy a agregar a este outfit un abrigo en color beige. También agregué una bolsa en esa misma gama de colores. Esta es un poquito más claro pero también siento que se ve muy bien. Y con este outfit no vamos a pasar nada de frío en esta temporada. Si tú no tienes el suéter y el abrigo de color beige puedes combinarlo por ejemplo con uno de color blanco o algún otro color claro. Y así es como ya está el outfit terminado. Cuéntenme qué les parece el outfit número uno. Para el siguiente outfit quise formar uno que llamara un poco más la atención con estos zapatos de estampado de víbora. Estos zapatos también son súper cómodos ya que tienen un tacón bajo pero se ven muy elegantes. Para el top usé este de color perla que tiene unos solanes muy muy llamativos y también tiene mangas bombachitas. Para este outfit no usé medias pero perfectamente también se le pueden agregar y también se van a ver muy bien. También usé esta bolsa que es del mismo color del suéter y que además está súper bonita. Este outfit yo lo usaría para una salida por la noche ya sea una cita, alguna cena o alguna fiesta, una posada. Ya saben que ahorita estamos en fiestas. Entonces pues este es un outfit que es un poco más elegante al anterior. Como ya les había dicho, este video es en colaboración con la marca Sin Bono que me mandó una bolsa muy muy bonita para mostrárselas y así es como viene en esta cajita. Vean qué bonita está. Desde la cajita ya me sorprendió porque viene empacada de una manera muy muy bonita. Trae aquí las letras en dorado y pues el estampado que trae como marmoleado también es como con toques doraditos. Voy a abrir la cajita y ya estoy viendo que viene de una manera empacada muy muy bonita. Trae su bolsita para protegerla. El modelo que les estoy mostrando es la bolsa Viena y viene también en diferentes colores. Y miren, tan solo con tocarla sentí que esta piel está súper súper suavecita. Se ve de muy buena calidad. Se ven súper bien los terminados. Y miren qué bonita está. Es una bolsa pequeña, pero está muy práctica. Si ven, aquí se abre con estos botones y también trae un cierre de dos lados. Y por dentro trae una cadena dorada por si queremos hacernos esta bolsa como crossbody o simplemente cargarla sobre nuestro hombro. También lo podemos hacer. Sin Bono es una marca de bolsas veganas que es eco-friendly y sin crueldad animal. Usan botellas de plástico recicladas y pieles de frutas para fabricar sus bolsas. Si la llevamos sin la cadena, la podríamos llevar, por ejemplo, a una fiesta, a una boda y se ve súper elegante. Si la queremos llevar más como para el día a día, pues le ponemos la cadena y la llevamos cruzada. Y en realidad me sorprendió la calidad. Como les digo, se ve súper súper bien acabada. La piel vegana se siente súper suavecita. Y les tengo un código de descuento por si quieren comprar alguna de estas bolsas que están súper bonitas. El código les va a aparecer aquí en pantalla y también se los voy a dejar en la descripción junto con el link para la página de Sin Bono y también el link para comprar directamente esta bolsa. Y bueno, continuamos con el siguiente outfit. Para el siguiente outfit quise formar uno un poco más trendy con una camisa blanca básica de botones. Pero lo que lo va a hacer estar más en tendencia o más a la moda es un chaleco que ya saben que tienen desde el año pasado usándose y que se han visto muchísimo en diferentes colores y estampados. También lo voy a doblar y lo voy a meter en el short para marcar más la cintura y voy a doblar las mangas también para que se vea como que más estilizado. Utilicé unas botas estilo Chelsea que también le dan pues ese toque más actual. También a este outfit le puedes agregar las medias si es que así lo deseas. Si el lugar en donde vas a estar está demasiado frío. Este outfit me gusta para salir por la mañana a desayunar con las amigas o a salir a hacer compras, algo más casual. Para este outfit quise formar un monocromo en color negro. Voy a usar esta camisa de botones negra básica. Voy a abrochar dos o tres botones en la parte de arriba y en la parte de abajo la voy a cruzar y la voy a fajar dentro del short. También traigo puestas unas medias negras. Para este outfit pues lo vamos a hacer un poquito más elegante. Así que agregué un blazer de color negro. Este pues tiene un corte más clásico, pero ya sabes que los que están más en tendencia son los oversized. Así que si tienes uno oversized se va a ver mucho más moderno. Agregue un fajo con la hebilla dorada para que llame un poquito más la atención y que no sea tan aburrido nuestro outfit. Y voy a cambiar los botines cortos por unas botas a la altura de la rodilla. Si se fijan las botas que llevo puestas no tienen nada de tacón, pero lo que les quiero mostrar es que no tenemos que llevar tacón por fuerza para vernos elegantes. Nos podemos ver elegantes con un zapato de piso. Ya la moda ha evolucionado y ya no tenemos que llevar por fuerza tacones para vernos bien. Y por último completé con esta bolsita de color negro. Tú puedes usar unos zapatos de un tacón más alto si así tú lo deseas. Cuéntame si te gusta este outfit y para qué ocasión lo usarías. El siguiente outfit va a ser un poco más deportivo. Voy a combinarlo con estos tenis de color negro y beige y este top de color beige. En este caso escogí este color porque combina muy bien con mis tenis, pero también te puedes poner una camiseta básica blanca. También puedes ponerte tenis blancos. Creo que la mayoría de personas tenemos unos tenis blancos en nuestro armario. Y para terminarle de dar ese toque como que más casualón, ya que las piezas de cuero o piel pues se ven como que un poco más elegante, un poco más como para salir de noche, pues le vamos a agregar esta chamarra de denim y le voy a doblar también las mangas para que se vea más estilizado el outfit. Este outfit pues me gusta también para ir, no sé, al súper, a llevar a las niñas a la escuela, o incluso para salir, no sé, a caminar un ratito a algún parque. Incluso sería un buen outfit para ir a la escuela o universidad en caso de que tú lo hagas. Aquí agregué una mochila para mostrarles cómo se vería. También podrían agregar una gorra a este outfit y también quedaría muy bonito. El siguiente outfit es para las más rockeras, por así decirlo. En esta ocasión vamos a combinar la piel también en la parte de arriba. Usé esta graphic tee que tiene un diseño de un carro muy, muy bonito. Y por encima voy a poner una moto jacket. Y también con este usé las botas estilo Chelsea. Platícame si este es un outfit que tú usarías o no es tu estilo. Y lo padre de este tipo de prendas pues es que las podemos combinar con muchísimas cosas, dependiendo si nuestro estilo es más romántico, más rockero, más elegante. Se puede combinar de muchas maneras. Si te gustó este video no te olvides de dejar tu like, de compartírselo a alguien que crees que le pueda ayudar y no olvides dejar también un comentario. Ya sabes que eso me ayuda muchísimo para que el algoritmo siga recomendando mis videos a mucha más gente y así puedan descubrir este canal. Si así lo deseas me puedes seguir en redes sociales. En Instagram es donde estoy mucho más activa. Y me puedes encontrar como Noely de MP. No se olviden que el link a Simbono y el código de descuento también los voy a dejar en la cajita de la descripción. Así como también en un comentario fijado para que tengan su descuento de estas bolsas tan tan bonitas. Por lo pronto aquí te dejo más contenido para que sigas viendo. Nos vemos el próximo martes en un nuevo video. Adiós.